y es como tiene que parar mientras tú hace que la gente mueve así como un círculo y la verdad es que para hacer esto es que tú tienes que parar y así tú haces un cuadrado esto es que tú tienes que parar y así tú haces un cuadrado es así